¡Viene Iván Garwin! ¡Atención que viene el cuarto! ¡Tapa el arquero! ¡Viene el cuarto! ¡Viene el cuarto! ¡Viene el cuarto! ¡Viene el cuarto! ¡Gol! ¡Fue el arquero y apareció por allí Rengifo para ponerle el sello y tramitar el expediente! ¡Los jalaban! ¡Encidi y Barwin! ¡Buena pelota! ¡Le va a quedar a Dustin Rengifo! ¡Rengifo balón al medio! ¡Neira! ¡El Barba! ¡Bravo! ¡Dejaban el rebote! ¡Le queda Dustin que le pega el arco! ¡Y está Irazum! Número 6 en espalda de Rengifo, Dustin Rengifo. Aquí está precisamente en el círculo central, Dustin Rengifo. Levanta la mirada, le va a jugar larga. ¡Cuidado! ¡Va a pasar Falconi! ¡Se viene Comercio! ¡Dentro el área! Joao, se apoya con Bolívar, la cobertura de Rengifo. ¡Entro bien Rengifo! El ruso para poderla tener Por este extremo Ahora con Falcone Falcone con Dustin Renkifo Renkifo va a pasar Falcone Viene el centro La pelota arriba Cuidado Con Alarcón Y aquí la tiene Justin Alarcón en el uno contra uno El balón para Cachito La devolución de Cachito Le pegaba Renkifo Medió una mano Ramírez no hay nada Dice Ordoñez El 2 Fabricio Aragón Cuidado Que se complique el arco Tiro Aquí viene Unión Le puede pegar Ibargón ¡Alcón! Lo van a buscar los chancas En la última jugada El partido Serna Arranca Serna Quería pasar Serna Se viene Serna en el área Espérate Moche Ya va a llegar Pando Música 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 ¡Vamos! 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 Rengif ahora ¿Ah? ¡La pone del otro lado! ¡Quería! ¡Va a lanzar Junior! ¡Ve eso! ¡Interceptaba a Dustin Rengif! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!